y estaba oye eso está raro le acabo de meter zoom y cambia de colores rojo azul entre blanco, rojo y azul si ya le metí todo el zoom está bien raro es como será un globo meteorológico no creo un globo meteorológico no cambia de colores no a no cerca más el impresión no se ha movido si si se ha movido pero se mueve de a pocos que será eso un globo meteorológico no cambia de colores rojo está bien extraño en serio o sea no trajiste tu celular no no lo traje ¿qué tal zoom tiene tu celular? bueno trael con videos de tu celular arriba más entonces se ve más claro se ve la forma es como si estuviera bailando de aquí para allá sí no se queda quieto no se queda quieto está bailando ajá o tu celular es más nítido y es que brinca o sea sí y cuando uno lo acerca mucho o sea para tomar la foto brinca ajá ¿qué será eso? ¿cuándo es el primero que veo? no aquí se ven aquí se ven ¿en Bogotá también? en Bogotá en Bogotá he visto dos o tres pero aquí he visto más ajá y por lo que acá el cielo es más claro se ve más más y se aleja o sea se está alejando se está alejando se está alejando a mi vista no no lo ve no es que se veía más no es que al principio se ve más cerquita más más nítido ya ya se dejó de ver en tu celular y eso que tu celular arrima bastante no lo ve no lo ve no lo ve Gracias.